Esta pintura pertenece al género llamado pintura de castas y fue realizada por un artista anónimo durante el siglo XVIII en Nueva España, durante el periodo de la Colonia. A primera vista, parece ser un manual para entender la compleja sociedad latinoamericana porque describe las diferentes combinaciones del mestizaje entre españoles o españolas, indios o indias y africanos o africanas. Observamos que las parejas tienen hijos que tienen nombres diferentes según las mezclas y los orígenes de sus padres. También notamos que este cuadro establece una jerarquía entre las castas, es decir, las clases social y étnicas, y da una clara superioridad a los españoles. Esta jerarquización se refleja en los números dados a las parejas y se vuelve a encontrar en el color y la riqueza de la ropa. Conforme avanzamos, vemos que las parejas son más pobres y practican actividades manuales. Para concluir, es significativo ver que los nombres dados a las últimas castas son ridículos y humillentes, son la manifestación de la violencia simbólica de la sociedad colonial. Gracias. 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 Gracias.